La obra, yo quería verla, sí, quería verla desde Bruno y me he venido acá. Permiso, permiso por favor. Gracias. Sí, yo quería ver esta obra porque este maestro es lo máximo. Disculpe, está ocupado. Si es que viene. Pues es que es bueno por verte en quien nos estamos convirtiendo. Ahí está. ¡Bravo! 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 Gracias, gracias, gracias. Para mí es un gran orgullo presentar hoy mi obra Hormigón. ¡Bravo! 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 Una ficción tan angustiante sobre la insignificancia de las hormigas en un mundo de concreto. ¡Bravo! 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 Señoras y señores, con ustedes, ¡Hormigón! ¡Gracias!